Si eres un amante de los perros o tienes la suerte de compartir tu vida con uno de estos amigos de cuatro patas, sabes muy bien que a veces hacen cosas que pueden dejarnos rascándonos la cabeza. ¿Alguna vez has captado a tu perro intentando sin éxito morderse la cola? ¿O qué hay de esos curiosos círculos que hacen antes de sentarse? Y no hablemos de esas veces que deciden canalizar su cabra interior y comer hierba. Vamos a desentrañar 15 de los comportamientos más extraños que tu perro podría exhibir y te diremos el porqué detrás de cada uno de ellos. Número 15. Perseguir la cola. Casi cada canino que ha vivido ha intentado alguna vez atrapar su propia cola. Algunos lo hacen con más frecuencia que otros, pero en general todos lo han hecho. Aunque pueda parecer incómodo y extraño, tiene una justificación. Generalmente se debe al aburrimiento. Los perros buscan ocupar su tiempo de manera productiva y jugar cumple con ese objetivo. Si lo más accesible para jugar es su cola, no dudarán en hacerlo. Sin embargo, si observas que tu perro está mordiendo su cola de manera constante, podría tener algún problema en la parte trasera y debería ser examinado por un veterinario. Quédate hasta el final para conocer la cuarta razón porque es algo que seguro no sabes y te va a volar la cabeza. Número 14. Dar vueltas antes de reposar. Has notado que tu perro da varias vueltas antes de acomodarse para dormir. Muchas personas creen que solo buscan la máxima comodidad, pero la realidad es más compleja. Los perros son conscientes de que son vulnerables mientras duermen. Por ello, preparan su espacio de descanso antes de acomodarse en la posición que les permita reaccionar rápidamente ante un peligro. Son criaturas tanto adorables como astutas. Número 13. La ingesta de hierba, un remedio canino. Si alguna vez has visto tu perro comer hierba, no hay motivo para alarmarse. No está experimentando una crisis de identidad. Es probable que solo tenga molestias en el estómago. La hierba contiene fibra y si el perro tiene problemas digestivos, intentará aliviarlos masticando hierba para aumentar su ingesta de fibra. De esta manera, no solo obtiene un tente en pie crujiente, sino que también mejoran su bienestar estomacal. Número 12. La marca del amor canino en tus dedos. Aunque quieras mucho a tu perro, es probable que prefieras que su trasero no repose sobre tus dedos de los pies. Sin embargo, podrías reconsiderar tu opinión al entender su verdadero propósito. No te ven como un asiento confortable. Más bien están tratando de dejarte su olor. De esta manera, otros perros entenderán que eres su humano. Es una manifestación peculiar de su cariño, pero sigue siendo una forma de expresar su amor. Número 11. Guiño canino. Si entras a una habitación y ves que tu perro te guiña el ojo, no asumas que estás siendo coqueto o adorable. Es probable que tenga un cuerpo extraño en su ojo. A diferencia de los humanos, los perros no tienen dos manos habilidosas, ni saben cómo usar un espejo para quitarse algo del ojo. Su único recurso es acercarse a su propietario en busca de ayuda. La forma más segura de limpiar los ojos del perro es utilizando gotas oculares seguras para caninos, que limpiarán rápidamente sus ojos y los dejarán como nuevos. Número 10. El olfato como tarjeta de presentación. Si tienes un perro nuevo, una de las conductas más curiosas que notarás es que huele a los traseros de otros perros y animales en general. Los traseros para los perros son como las caras para los humanos. Cada uno tiene un olor único que lo identifica. Cuando dos perros se encuentran, corren a olerse mutuamente en la parte trasera para verificar si ya se conocían. Si no es el caso, entonces optan por un saludo más convencional. Número 9. El impulso de revolcarse en excremento. Nada es más frustrante que bañar a tu perro solo para descubrir que ha decidido ensuciarse nuevamente en las sustancias más fétidas y llenas de heces que puede encontrar. Aunque este comportamiento es exasperante, tiene una razón de ser. Históricamente, los perros necesitan enmascarar su olor para evitar ser rastreados. Revolcarse en excremento es una manera efectiva de lograrlo. Sin embargo, como este acto es instintivo, los perros olvidan que en la actualidad no hay necesidad de ocultar su olor, pero continúan haciéndolo por precaución. Número 8. La peregrinación de la comida canina. Si tu perro toma su comida del tazón y la lleva a otra habitación, hay un par de razones posibles para esto. Si se dirige a un espacio alejado de donde te encuentras, puede que busque privacidad o se sienta amenazado, especialmente si hay otros perros en casa. Por otro lado, si lleva la comida hacia ti desde un lugar distante, es probable que se sienta solo o simplemente disfrute comer en tu compañía. Número 7. El acto de comer excremento. Resulta desconcertante, pero muchos perros se comen sus propias heces. Este comportamiento a menudo está ligado al estrés o a la búsqueda de atención. Es crucial prestar atención para determinar las causas subyacentes de este acto. Aunque comer sus propias heces se considera generalmente seguro, si el perro comienza a consumir las heces de otros animales o perros, existe el riesgo de infección por parásitos o enfermedades y es necesario poner fin a esta práctica. Si el comportamiento número 7 te ha dejado sin palabras, encuentra en la descripción del video la solución que estás buscando. Número 6. El escondite secreto del tesoro canino. En la vida silvestre, los perros tenían el instinto de cazar objetos y llevarlos de regreso a su refugio para consumo futuro. Este instinto persiste hasta cierto grado, lo que explica por qué los perros recogen ítems al azar y los llevan a su escondite del tesoro. Generalmente, este lugar secreto está ubicado debajo de tu cama, sofá o mesa o en alguna parte oculta de tu hogar que aún no has descubierto. Después de todo, se supone que debe ser un escondite. Número 5. Inclinación de cabeza canina. Es probable que hayas visto numerosos videos de perros inclinando la cabeza de un lado a otro de manera encantadora. A menudo lo hacen porque han escuchado un sonido con un tono distinto a los ruidos habituales del entorno o una palabra que los emociona, como paseo. Sin embargo, si observas que tu perro inclina la cabeza con excesiva frecuencia, podría tener dolor o agua en los oídos. En este caso, una visita al veterinario es recomendable. Número 4. El fenómeno del perro móvil durante el sueño. Seguro has visto videos en internet donde los perros se sacuden o incluso parecen correr mientras duermen. Es algo que casi todos los dueños de perros han observado alguna vez y puede generar cierta confusión. Al igual que los humanos, los perros también experimentan la fase rey del sueño y los movimientos son simplemente respuestas a lo que están soñando. Por lo general se trata de sueños comunes y corrientes, pero si notas que tu perro se agita demasiado o incluso aúlle en sueños, podrías considerar despertarlo suavemente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, despertarán por sí mismos y todo estará bien. Número 3. El significado detrás de lamidos de pies. Los perros tienen lenguas bastante pegajosas, así que puede resultar un tanto peculiar cuando deciden empezar a lamer tus pies. Pero ¿conoces el porqué de este comportamiento? Cuando las perras son madres, lamen las patas de sus crías como una señal de amor. Si un perro adulto que te considera su dueño se acerca a lamer tus pies generalmente es un signo de sumisión y respeto hacia ti. Otra posibilidad es que simplemente les agrade el olor o sabor de tus pies. Podrías querer olfatear tus propios pies para determinar cuál podría ser la razón. Número 2. Trasero deslizante. Si alguna vez has encontrado en tu sala viendo televisión y de repente observas a tu perro arrastrando su trasero por el suelo, no estás solo. Aunque puede parecer extraño y cómico, usualmente indica que algo no anda bien en esa zona. Podría ser una señal de que tienen comezón, problemas con glándulas anales o incluso una infección. Si ves que tu perro hace esto con regularidad, lo mejor es llevarlo al veterinario para determinar qué está ocurriendo realmente. Número 1. El acto incómodo de montar la pierna. Es una escena clásica. Estás disfrutando de tu día o pasando una noche con amigos cuando de repente tu perro empieza a montar tu pierna o la de alguien más. Este acto incómodo generalmente señala que tu perro tiene exceso de energía acumulada o que está emocionado. También podrían estar sintiendo estrés o quizás están intentando establecer su dominio. Independientemente de la razón, la mayoría de las personas preferirían que esto no ocurra. Si el comportamiento se vuelve persistente, quizás quieras consultar con un veterinario para descartar cualquier problema médico subyacente. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un detalle sobre la vida de los animales.